Su programa, En Contacto con Emilio Miluchazo Jiménez Suárez. Neoespartana 105.5 FM no se solidariza con los conceptos emitidos en el siguiente. Muy buenos días, queridas amigas, apreciados amigos, usuarios y usuarias. Bienvenidos y bienvenidas a su programa En Contacto con Emilio Miluchazo Jiménez Suárez a través de Neoespartana 105.5 FM en sintonía contigo, la emisora de los neoespartanos, de nosotros los neoespartanos, los neoespartanos. Estaremos trabajando para ustedes en los controles nuestro colega comunicador social Carlos Gómez Martínez en la dirección general, el amigo Carlos Mielo Huckman y en la producción, locución y animación, su amigo de siempre hasta que el mar se seque, Emilio Miluchazo Jiménez Suárez, certificado profesional 78.95 y productor nacional independiente 14.594 para los efectos de Conatel. Conatel es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Y bueno, el dial 105.5 FM, Neoespartana. Estamos en su programa En Contacto con Emilio Miluchazo Jiménez Suárez y ustedes también nos pueden encontrar por la página www.perlavisionradiotv.com.be De manera pues que siempre, como ya conocemos, este es su programa. Primeramente, quiero bendecirnos a través de la palabra de la Sagrada Escritura de nuestro Dios Jesucristo y decimos primeramente, le doy gracias a Dios mediante Jesucristo con el respeto de todos vosotros para que nuestra fe se expanda en el mundo entero. De manera pues que siempre decimos que Jesucristo es nuestro Señor. Hoy vamos a disfrutar de la segura compañía de su bondad acá en la tierra de los vivientes porque Jehová, nuestro Señor, es tu roca fuerte, tu castillo, tu revelación, tu refugio y tu salvación. De manera pues que nosotros, la mano de Dios Todopoderosa, nos está protegiendo cada día. Démosle gracias a Dios, démosle gracias a Dios, mientras ante todas las adversidades que se presente en la vida diaria porque Él es nuestro único salvador. De manera pues que hoy vamos a tener una conversación muy, muy, pero muy importante e interesante con nuestro pastor amigo Orlando Delgado. Orlando Delgado, él es el pastor del Centro Apostólico y Convenciones Reynando en las Naciones ubicada en el nivel terraza del Centro Comercial Los Robles y bueno, ustedes se van a comunicar con nosotros el teléfono CanTV, lo tenemos malo pero se pueden comunicar a través del teléfono móvil net, el 0426-187-4634 y para los mensajes de texto, el 0414-789-9089 para su mensaje de texto. No disculpa por el teléfono de la CanTV que le hacemos llamamiento desde ya Tenemos acá el problema técnico en la estación de radio y nosotros pues vamos a tratar de solventar este pequeño problema pero se puede comunicar a través de los teléfonos que les acabo de dar. Bueno, mis queridos amigos, ya bendecidos, vamos ahora a hablar de la publicidad y nosotros llegamos a ustedes a nombre de Falma Cacoena, la farmacia del pueblo margariteño que está ubicada a 100 metros de Liceo Rizque en la Asunción, Isla de Margarita y también el restaurante de lujo, la ruta gastronómica en el restaurante Papaito Vix a la orilla del mar en la calle Nueva Cádiz en Pampatar al lado del edificio color azul Bahía Dorada también los amigos de Avículas Procesados Amalos con los más frescos pollos de calidad y al mejor precio en la calle Meneses con igualdad a 50 metros de terminal de pasajeros en Por la Mar, Isla de Margarita y Mini Marques Pollo Mar con variedades de productos todo a precios solidarios en la calle Libertad Oeste con Peñas Blancas en los Robles atendido por nuestros apreciados amigos la licenciada Rosa Velázquez y el amigo el popular Asdrúbal Ramos quiero desde ya darle las gracias pues a nuestra apreciada amiga allá en Parrillera de la Peña a la amiga Englé Cardona en la Peña Blanca ahí pendiente de la sintonía y también a nuestro amigo Sandro de la pastelería, heladería café donde usted puede degustar el mejor desayuno allá en el Centro Comercial de los Robles gracias Sandro, ayer estuve conversando con él y reiteramos nuestro sentido pésame por la muerte acaecida de su padre en estas últimas semanas de manera pues que extensivo a su amistad y a sus amigas le damos nuestra solidaridad por la pérdida de este gran amigo bueno mis queridas amigas antes de entrar en materia con nuestros amigos el pastor hermano Orlando vamos con unos titulares que tiene hoy de hoy jueves 2018 de jueves 18 de 2018 bueno ahí está la yunta de los 8, 18 en el sitio superior nos dice que la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro del Caribe será en marzo titular principal del diario Caribazo 60% de los comercios siguen cerrados por falta de mercancía Víctor Winserlao vicepresidente del Consejo de Comercio es el que da esta información también tenemos la alcaldía de Maneiro repotencia radiocomunicaciones por su policía municipal también otras informaciones el resto del maestro Luis Bertram Pietro Figueroa deben ingresar al Panteón Nacional importante señaló el legislador Junior Gómez otras informaciones que aparece en el diario Caribe Caribazo la línea línea la restinga a punto de paro técnico por falta de cauchos, aceites y repuestos solo cuenta con 8 unidades están en funcionamiento grave la crisis del transporte público acá en el estado de Esparta presidente Maduro Nicolás Maduro propone como meta llegar al 100% de escolaridad en el periodo 2019-2025 y Williams Contreras empresas deben marcar productos con precios acordados superintendente nacional de Sundet bueno, ahora bueno para esta aquí se produjo una juramentación de 500-600 fiscales de Sundet y ojalá que se ponga a activar ya porque ya la masa no da para bolos y otra de las notas que aparece pésima vialidad en calle Sedeño de Por la Mar atenta contra vehículos bueno, se está trabajando sobre esto allá en cuanto a la vialidad en el municipio aquí en el municipio Mariño señores pues sabe que esto está más pegado del municipio del municipio maneiro y hablando de la alcaldía de maneiro repotencia radiocomunicaciones por imaneiro y nos dice la nota con la dotación de 18 radios de última generación la alcaldía de maneiro recupera las las telecomunicaciones de su policía municipal con la intervención de brindar una mejor y más profunda respuesta a la colectividad el burgo maestre Morel David Rodríguez dijo que esta dotación es para apoyar el trabajo de nuestros funcionarios para que puedan coordinar mejor sus acciones contra el delito en el municipio no puede concibirse una política incomunica una policía incomunicada bueno yo de verdad pues esto está a la vista el trabajo del alcalde de Morel David que va en beneficio de las comunidades maneirenses del pueblo del municipio maneiro y aquí bueno el sector salud bastante falta que le hace a la seguridad en nuestro municipio y también ha venido trabajando en cuanto al ambiente se encuentra en un ornato ahorita bastante recuperado y también en la salud que es importante ha venido pues haciendo hincapié en estos sectores y nosotros lo felicitamos desde esta de este programa al alcalde Morel David de manera pues que nosotros estamos recibiendo mensajes de texto por el 0426 para la llamada 0426 187 4634 y los mensajes de texto por el 0414 789 989 ahorita tengo las 10 y 10 minutos de la mañana y también vamos con la información de la alcaldía bolivariana de Mariño y Corpo inician plan de consumo eficiente de energía si esto esta labor es muy importante que están haciendo acá conjuntamente con la Corpo ELE y ojalá pues que reine pues de una vez por toda la luz el alumbrero eléctrico que bastante falta nos hace en todos los municipios yo reitero la invitación a todas las alcaldesas y alcaldes para que estén presentes en este programa la invitación cordial para todos ellos y tener esa interacción con la comunidad porque este es un programa donde predomina la diversidad de pensamiento el problema ideológico de raza religión credo partidos políticos etcétera y nosotros aquí le damos la más amplia cabida para que se interactúe con la comunidad con los pueblos en sus quejas en sus problemáticas para eso nacimos y este programa Dios nos bendice de verdad pues que le damos las gracias a todos aquellos amigos que el año pasado tuvieron comunicándose con nosotros y de verdad pues que hayan pasado bien reciban este año lleno de bendiciones y ahora le doy el turno para la bienvenida le doy las gracias al pastor Orlando Dergado que él es nuestro vamos a conversar recuerden recuerden siempre mis queridos amigos que comunicar es conversar comunicar es conversar es llevar a ustedes la consulta conferir y examinar cualquier tema con algún tema y en este momento nos vamos a referir al tema de la iglesia cristiana con el hermano el hermano el hermano el pastor Orlando Delgado que nos va a acompañar hoy en esta en esta mañana bienvenido pastor su bienvenida gracias adelante gracias mi amigo mi hermano Emilio estar aquí esta mañana es un motivo de de regocijo para todos nosotros tenemos siempre el sentir de de poder llegar a la a la colectividad llegar a la gente con un mensaje fresco un mensaje de esperanza un mensaje de de optimismo a pesar de todas las cosas porque siempre hemos estado somos luchadores desde el principio desde pequeños luchamos y estamos ahí nuestra vida ha sido gracias a Dios una vida de lucha de pequeña edad de temprana edad bueno comencé a luchar ver las situaciones de la colectividad de mi barrio y fui un luchador social pues sigo siendo hasta la actualidad un luchador social para mejora de todo amén gloria a Dios pastor uno de los hechos que he sido allá en nuestro hermano país de Chile en estos últimos en estos últimos días con la llegada del papa se han se han sucedido han venido este quemando iglesias católicas y nosotros acá en Venezuela cuando mandaba Luis Herrera Campi Caldera 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 Pérez la iglesia católica estuvo bastante acorde con los gobiernos de turno de ese entonces y nosotros este queremos conocer de usted que hay de cierto que se dice en cuanto a usted cree que se ha politizado la la religión bien sea católica cristiana con los partidos políticos hay alguna hay algún algo allí que rompe con el verdadero funcionamiento de la palabra de Dios independientemente del credo de la religión se ha roto esa armonía con 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 los gobiernos que qué opinión nos merece en cuanto a esto y bueno yo este para nosotros todo lo que sea dañar destruir para nosotros no podemos estar de acuerdo sea una mezquita musulmana o sea una sinagoga judía o sea cualquier templo de cualquier religión que es religión nosotros siempre estaremos en desacuerdo con eso porque lo primero que tenemos que ver es respetarnos y ser tolerantes unos a otros y eso es parte de lo que se debe hoy afianzar en la vida de las personas la tolerancia y la concordancia y bueno la iglesia como tal el concepto de iglesia es un concepto que se distorsionó mucho acerca de lo que es la religión pero lo que la biblia nos habla o la historia nos habla es que la iglesia es una eclesía que era una eclesía la eclesía era un equipo de gobierno que acompañaba a un emperador a cumplir sus funciones la eclesía nació desde antes de que Jesucristo apareciera en escena y aún Alejandro Magno tenía su eclesía César tenía su eclesía y cada uno de ellos formaban en su gobierno una armonía ahora por eso es que nosotros llamamos la iglesia de Jesucristo así como ellos tenían su iglesia para gobernar así la iglesia de Jesucristo fue creada para dar a conocer cuáles son los principios de ese gobierno y en ese principio de gobierno está el amor está el compañerismo está la armonía está la concordancia está la tolerancia ayudarnos unos a otros y esa es parte de lo que la iglesia debería ser ahora cuando la iglesia comienza a ser política política y gobierno son dos cosas diferentes porque la política siempre va a tratar de satisfacer a un grupo en total el gobierno no arropa a todos por igual y es ahí donde nosotros debemos estar claros que la iglesia fue llamada para estar en el gobierno como tal arropando a todos por igual y no politizando a un sector y eso es lo que ha roto los paradigmas dentro de la iglesia como tal llámese católica evangélica es una iglesia la iglesia es una sola una sola un solo gobierno en cuanto a lo que está sucediendo en Chile es parte de en estos tiempos cuando la iglesia se mantiene en una sola voz se parece que se está tomando a un solo sector y el otro si se toma la parte de un solo sector los otros se sienten afectados pero cuando la iglesia arropa a todos por igual entonces no hay problemas porque todos nos sentimos identificados dentro de un grupo bueno otra de las ciertas están llegando mensajes de texto por acá y es bueno tratar el tema del pecado mucha gente se pregunta ¿es inmortal el pecado? el pecado como tal es es cuestión de traducción la palabra pecado en griego lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos un conocimiento de lo que nos dicen más no vamos a lo que realmente es si usted se va a la palabra original a raíz de la palabra griega pecado significa fallar al blanco o sea la mayoría tengo que aclararle que la biblia fue escrita en el nuevo testamento en griego y el antiguo testamento en arameo todas las palabras tienen un significado tanto en griego como en arameo cuando nosotros vamos a las raíces del significado de la palabra griega que fue escrita ahí para pecado significa errar al blanco lo utilizaban los griegos para cuando alguien fallaba el tiro a la diana de flecha al diana cuando fallaba le decían pecaste era marcado como un pecado y de ahí se toma esta palabra y la utilizan los apóstoles y los escritores para dar cuando tú hierras o haces algo que no está correcto que no diste en el blanco entonces se te coma pecado entonces el humano el ser humano por naturaleza hierra este a hacer cosas porque somos imperfectos pues y fallamos como todo pero el término pecado tiene que ser bien bien llevado hay cosas que son pecados porque fallas por humano y hay cosas que tu naturaleza de hacer el mal o te lleva a hacer el mal ahí es de donde nosotros tenemos que atacar eso es la parte que me lleva a hacer el mal porque yo debo porque algo me lleva a hacer el mal pero que yo falle y me equivoque lógicamente siempre va a ser parte humana por eso como dice que si es inmortal el pecado no tenemos que separar de que estás hablando de algo natural de tu naturaleza de hacer cosas malas o simplemente de tu equivocación tu equivocación siempre va a estar ahora de tu naturaleza de hacer las cosas malas esa si se puede cambiar y es la que realmente Cristo vino a cambiar esa naturaleza del hombre de hacer las cosas malas pero no de fallar claro si porque justamente estaba viendo que hace dos mil años dos mil años atrás el pagó Jesucristo pagó por todos los pecados de la humanidad si señor y siempre la gente está escrutiñando quiere saber que un poquito más de claridad para que la gente entienda en cuanto a ese pecado dice bueno si ya somos perdonados por nuestro Dios y fue crucificado por nuestros pecados nosotros entonces ¿cuál es el camino a seguir? claro el camino a seguir independientemente de la religión exactamente si no no aquí saquemos lo que es la religión y vayamos realmente a la esencia que es lo más importante el apóstol Pablo escribe algo en romanos en la carta que le manda a los romanos dice que la paga del pecado siempre va a llevarte a una esclavitud el que hace pecado es esclavo del pecado o sea es una esclavitud una persona que está esclavo a algo no tiene ni opinión no tiene ni pensamiento propio un esclavo simplemente lo que hace es obedecer ¿verdad? el que hace el pecado dice es esclavo de ese pecado Jesucristo vino a cortar esa esclavitud cuando el dijo el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido el Señor para dar libertad a los cautivos eran los esclavos libertad a los cautivos una vez que tú eres liberado de esa esclavitud ya no eres esclavo de eso y entonces ya tú comienzas a actuar libremente de ese mal que te lleva justamente en Corintio 2 estamos viendo acá nos dice él nos hizo libres colocándonos en el lugar donde pertenecíamos antes de caer como esclavos exactamente eras libre te esclavizaste ahora te hizo otra vez libre como no vamos a ir todavía a la pieza musical y vamos a cantar yo quiero improvisar acá a capela una de las canciones cristianas y yo lo digo así me enriquezco yo me gozo en Dios y en el poder de Jesucristo y digo así algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré está cayendo su gloria sobre mí levantando al caído sanando las heridas su gloria está aquí su gloria está aquí bueno la gloria de Dios compartiendo hoy lleno de oraciones de bendiciones iniciando este año 2018 no te había escuchado cantar cantas muy bien bueno muchas gracias bueno este programa aquí saca los talentos tú sabes este es un programa donde también estamos reivindicando nuestra cultura nuestro color nuestra música nuestra música margariteña nuestra música oriental y venezolana y con nuestros cantautores los que han sido baluartes los que están vivos los que se nos han ido y este es un programa que tiene una participación bastante buena en cuanto a la interacción que tenemos con las diferentes comunidades por eso yo siempre le he reiterado a cualquier director de la alcaldía independientemente de la posición política nosotros estamos aquí presto a dar la mayor colaboración en cuanto a que los problemas de las comunidades de las quejas sean llegadas pues en un sentido positivo y productivo en lo que nos concierne en la parte social dice la Biblia que honra al que honra merece y lo que tú dices es importante Emilio porque no es solamente de una queja o dame la queja y dame la solución porque muchas veces dice hay que hacer algo pero que podemos hacer bueno no sé la idea es cuando yo doy una crítica cuando es constructiva la crítica cuando yo tengo un aporte a esa crítica si como dice también nuestro propio bíblico que utilizó mucho Miguel Ángel Landa en su programa de radio él decía pues haz bien y no mire a quien y no mire a quien así bueno vamos a entrar en detalle también en cuanto a la ubicación el centro apostólico y de convenciones ¿no? Lleinando a las Naciones está ubicada justamente en el centro comercial Redoma de los Robles la segunda etapa local 92 al nivel terraza en mi querido y amado municipio pueblo de los Robles municipio maneiro acá en el estorno de Esparta las congregaciones ¿cuáles son los días? Sí ayer realmente tenemos un trabajo de prepararnos solamente los martes pero mayormente en sí esperamos todos a las 10 de la mañana 10 de la mañana a los domingos ese es el día que nos reunimos como familia todos y es el día puerta abierta para todos Bueno vamos al corte publicitario más importante e interesante de la Revolución Venezolana con la cuña publicitaria de Nueva Espartana 105.5 FM adelante Contáctanos por el 02-95-267-4800 Somos Neo Espartana en sintonía con TIR Los invitamos a sintonizar de lunes a jueves de 3 a 4 de la tarde al son de la tarde disfrute de una hora de buena música comentarios actualidad y mucho más al son de la tarde otra producción de Carlos Gómez Martínez al son de la tarde por Neo Espartana 105.5 FM en sintonía contigo Publicidad Publicidad Nadie es monedita de oro pero tú puedes brillar como si lo fueras usando los lentes de sol que están de moda sofisticados o divertidos que te den el brillo de misterio y sex appeal esto y más lo encontrarás en variedades Rey Charlie allí podrás elegir una gran variedad de lentes maquillajes y accesorios que te harán lucir como una diva variedades Rey Charlie tiene mercancía nacional e importada que puedes adquirir al mayor y al detalle ubícanos en la calle Velasque entre Fajardo y Díaz centro comercial Concord local número 6 en Por la Mar variedades Rey Charlie complementa tu look sin mucho gasto bordados multicolor un mundo de diseños y colores para ti somos la bordadora oficial de los bravos de Margarita fabricamos ropa deportiva y corporativa en general nos destacamos en rotulados timbrados bordados diseños personalizaciones subliminación transfer y mucho más ubíquenos en la calle Díaz con Velasquez edificio mar 125 local 4 o llámenos al 0295 2639833 bordados multicolor un mundo de diseños y colores para ti chop chop la casa de la repostería con un estilo y calidad única en la isla de Margarita contamos con una extensa variedad en repostería panadería y pastelería chocolates arequipes utensilios moldes envases adornos en general todo a buen precio visítanos a finales de la avenida bolívar frente a la estación de servicio PDB o llámenos al 0295 2636421 chop chop la casa de la repostería te esperamos un nuevo concepto en panadería y pastelería llegó a la isla apple pipe ricos desayunos arepas empanadas cachitos café tortas almuerzos panadería panadería y pastelería apple pipe de ahora en adelante tu panadería en la calle san rafael frente a la alcaldía de mariño teléfonos 02952648670 2648040 apple pipe tu panadería de lunes a viernes de 12 y 30 a 1 y 30 de la tarde conozca acerca de todo en directo a la brasa opinión música información entretenimiento entrevistas y mucho más con un estilo muy particular directo a la brasa con carlos mier hoffman de lunes a viernes de 12 y 30 a 1 y 30 de la tarde y por torneo espartana 105.5 FM en sintonía contigo estamos en sintonía contigo bien mis queridos amigos continuamos en la segunda media hora de su programa en contacto con Emilio Miluchazo Jiménez Suárez tenemos hoy como invitado a nuestro hermano pastor Orlando Delgado y antes vamos vamos a hacer un poco de publicidad nosotros llegamos a ustedes gracias a Falma Caco en la farmacia del pueblo margariteño la llave de Torro con productos farmacéuticos y fórmulas magistrales también las fórmulas medicinales a 100 metros delicios en la asunción isla de margarita estado no esparta su restaurante la ruta gastronómica restaurante papayito vix a la orilla del mar en la calle nueva cádiz en pampatar al lado del edificio color azul bahía dorada con el mejor ambiente de palmeras usted amigo turista visitante residente puede llegarte allá y se le ofrece las mejores exquisites y variedades en pescados y mariscos del mal al paladar nos falta más el restaurante papayito vix el pargo la sabrosa catalana sierra parrilla de mar y tierra con la excelente atención de su propietaria la buena amiga Eive Ávila Pedro Luis Rodríguez el popular pello y el doctor Luis Gabriel sí señor abogado el cheque necesitan una cheque internacional también y saludos pues a Will Robinson en el restaurante papayito vix también avícolas procesadas a mano con los más frescos pollos de calidad en la calle Meneses con igualdad a 50 metros del terminal de pasajero ahí se arquitica el pollo cacique con la atención esmerada de su propietaria la amiga Rosiris Salazar también el amigo Paulo Gil Junior Lilarte por favor llamada telefónica pero no vamos a estar recibiendo llamada sino por el 0426 19 187 4634 y continúo con los amigos de Avícolas Procesadas a mano allá está Paulo Gil Miguel Zuniaga de verdad pues que ahorita no puedo atender llamada porque estamos con las cuñas publicitarias de su programa en contacto con Emilio Miluchazo Jiménez Suárez y Minimar que Poyomar con variedades de productos todos a precios solidarios en la que hay libertad oeste compañeras blancas de los Robles allí atendido por su propietaria licenciada Rosa Velázquez y el buen amigo el popular Astruva Ramos de verdad pues que reiteramos los saludos a la amiga Inés Inés Cardona de Parrillera La Peña ellas están oyendo su programa y nosotros pues deseamos ese éxito que también tiene allí en Parrillera La Peña con la popular Inés Cardona Igualmente saludo a Germán Martínez el hombre que tiene la masa allá en la calle en la calle Igualdad en la calle Igualdad y se critica de la calle Libertad y Velázquez en Por la Mar acá en la isla de Margarita y bueno continuando con esta amena conversación hoy hoy nos estamos bendiciendo ustedes pueden llamar por el 0426 187 4634 y los mensajes detectos por el 0414 789 989 quiero antes de continuar con el hermano Pastor Orlando quiero felicitar hoy es cumpleaños feliz cumpleaños para este gran oyente de esta su estación Unión Espartana 105.5 el profesor Oscar Piñerúa Piñerúa te estamos felicitando todo el equipo en contacto con Emilio Miluchazo de Venezuela el pastor también te bendice desde acá en este programa de verdad pues que siga cumpliendo muchos años más y el felicitado por sus hijos Michael Piñerúa Santiago David Nieto y su sede Gualesca Piñerúa sobrinos tíos y también la felicita Agua Santa Alemus la verdad es que las más grandes con gratulaciones en este cumpleaños y que siga cumpliendo muchos años más Dios te bendice hoy con esto estamos llenos de oración y amor nos estamos deleitando en este programa hoy con la bendición que nos trae hoy nuestro pastor amigo Orlando Delgado como allá en 1-9 del libro de Josué un feliz cumpleaños el Señor te conceda y te guarde en su amor hasta el día que venga si claro felicitando a este fiel oyente el profesor Oscar Piñerúa quien se encuentra de cumpleaños que Dios me le dé muchas bendiciones muchas bendiciones y felicitaciones a este gran amigo si señor bueno si justamente estaba recibiendo un mensaje de texto parece que Luis Ortega fue cerrado en colaxó y están recibiendo nada más las emergencias y bueno de verdad yo reitero pues acá en el municipio de Manero ahí está un nuevo alcalde Morel David Rodríguez hombre muy joven tiene una capacidad de trabajo y profesionalismo y con ese dolor de la problemática del municipio de Manero Morel David que es el alcalde que trabaja por la bienestar del pueblo maneirense y ahorita cuando colapsó Luis Ortega por la mar claro mucha gente necesita de la asistencia médica del pastor y el tren de salud que viene desarrollando ella trabaja con mucha conexión directa con el pueblo y el alcalde bueno estar lamentablemente colapsado Luis Ortega y que siga trabajando que siga trabajando brindándole el apoyo a los más necesitados convirtiéndolo a este municipio como un ejemplo a seguir en todo el estado de Esparta y en todo el país ojalá pues que esa misma gana de alegría ese afán de seguir trabajando por el bien de la comunidad maneirense lo haga así haciendo porque la gente necesita que se le atiende la parte social conversando continuando la conversación con nuestro amigo el pastor Orlando Delgado se habla mucho del proyecto Reconact quiero que para que la gente la audiencia la vasta audiencia de Navepartana 105.5 que está siempre en sintonía contigo y llegamos más a través de la audiencia hacia mucho más de nuestra frontera ¿cuál es ese proyecto de importancia de interés para la sociedad? Ok, gracias Emilio si el proyecto Reconact nació por la necesidad de realmente de llegar a las comunidades no solamente con un mensaje de fe y esperanza sino brindándole todo el apoyo integral a la familia por la problemática de los colapsos de la familia venezolana y mayormente en este caso de nosotros del estado de Nueva Esparta se nació este proyecto Reconact que ya va para dos años tres años y realmente ha brindado frutos realmente de un trabajo de hormiguitas de poco a poco el trabajo poco a poco se viene desarrollando hacemos un trabajo integral como ya le dije no solamente la parte espiritual sino la parte emocional y la parte socioeconómica social y económica de la familia allí nosotros vamos a las comunidades hoy contamos con cuatro comunidades las cuales estamos trabajando cuatro municipios municipio Mariño Maneiro el municipio Antolín del Campo y el municipio García en ese municipio bueno estamos ubicados en algunos sectores en el municipio García estamos en la organización Cotoperiz en el municipio Antolín del Campo en el Salado sector del Salado en el municipio Maneiro en los Robles y en el municipio Mariño estamos en el sector de Vistabella y ese es un trabajo social como tú lo dices es un trabajo social trabajando por las comunidades desarrollando el potencial que hay dentro de esas comunidades y haciéndole valer pues que en medio de cualquier crisis siempre hay dos formas de actuar sacar lo mejor o lo peor y yo creo que hemos logrado con este proyecto de Recodal sacar lo mejor de las comunidades en esos sectores donde vemos gente que emprenden y salieron de una situación de ser consumista a ser productores y ese es el mensaje de este de este proyecto salir del consumo a la producción para entonces ser de una mejor calidad de vida bueno si como dice justamente en Romanos 8 18 este reino universal de justicia de paz y gozo será totalmente revelado cuando seamos totalmente agradecidos a Dios con ese amor y llevemos a nuestra familia al lugar que pertenece en esta tierra la familia del reino gobernando en Cristo así es así es en la producción en la producción ser productivo porque hemos visto hemos visto un programa donde la gente siempre tiene esa interacción y él nos dice bueno la producción tiene que reactivar la economía también la industria la agricultura y bueno ojalá pues que aprovechemos este programa para hacer llamamiento al gobierno nacional al oficialismo también de que esa apertura aquellas impropiaciones de terreno que se han hecho de finca ponerla a producir que como tú ves si si no no exactamente eso es lo que lo que hemos estado también nosotros pendiente con la gente tiene muchos terrenos que no no están siendo productivos y realmente al fallar la producción lógicamente no hay abastecimiento de ningún tipo ser productivo en todas las cosas nos da abastecimiento y ahí vemos pues muchos terrenos muchos créditos que se fueron dados lamentablemente tenemos amigos que se les dieron algunos créditos y no los utilizaron para el fin sino para solventar algunos problemas personales personales pero dicen que se han comprado también camionetotas si si no compraron los tractores y en vez de comprar tractores compran 6 tractores que pidieron tractor tengo una llamada telefónica vamos a atender esta llamada telefónica adelante aló buenos días buenos días si muy buenos días señor Emilio Jiménez si como no Callito adelante hermano si muy buenos días Emilio te estoy llamando de la península de Macanao como no adelante Callito este es un gran usuario amigo adelante Callito bueno Emilio es para informarle al pueblo espantano que la situación en península de Macanao cada día sigue más grave amigo Emilio el transporte es algo terrible el agua el problema el agua siempre sigue el ambulante por lo menos en San Francisco de Macanao cuando entró las tardes mandó la ambulancia reveló la ambulancia ya no exista ambulancia un margarita que siempre siempre que haba muy alto que salga a las 6 y media de la mañana ahorita va no está cumpliendo con ese compromiso que tiene con los pobladores de la presidencia de Macanao así es Emilio que la situación es grave y no tanto Emilio acá no es pata nada más para que el pueblo esté informado no se debe venir del estado Lara aquello es insoportable aquello no se consigue efectivo por ninguna parte te voy a decir si piensas en un momento viajar tienes que llevar efectivo porque tú no puedes pagar con tu tarjeta entonces lo que estamos viviendo acá en nuestra Venezuela una Venezuela que era tan rica como es posible que haya niños también que se estén muriendo por falta de medicamentos las escuelas están enviando a sus niños a los planteles por falta de uniformes por falta de comida entonces imagínate Emilio la situación que estamos pasando nosotros los venezolanos bueno quellito muchas gracias por tu llamada hoy estamos bendiciendo nos puede en el nombre de Dios Todopoderoso con esta conversación amena que tenemos con el pastor Orlando Delgado ojalá pues que reine pues el gobierno Jesucristo le dé conocimiento sabiduría inteligencia a nuestro gobernante con ese amor para que tengamos un país lleno de paz de sosiego de tranquilidad y más democracia un país que sea de todo lo nuestro o sea que tengamos todo yo me fijaba ¿cómo es posible que el maíz en el estado en Acaribua se consiga un maíz a 8000 bolívaras? yo le decía pero porque el gobierno no compra maíz no compra arroz que el arroz está más barato y los mete en la bolsa del CLAS del CLAS por lo menos así abarata más el costo pero no no hay no hay interés en resolver la situación que vivimos y el pueblo debe entender que nos estamos muriendo de hambre bueno Callito muchas gracias por tu llamada este programa está abierto para toda la isla de Malgarita todos los usuarios y usuarias de Neo Espartana 105.5 muchas gracias por tu llamada Callito gracias y que yo te siga bendiciendo en el nombre del señor gracias bueno mis queridos amigos vamos a aprovechar para hacer el llamamiento pues al amigo el alcalde electo por el pueblo de allá de Península Macanao y bueno trate de reparar la ambulancia la ambulancia es algo prioritario la salud de nuestra gente de nuestros hermanos y también el efectivo la gente no tiene efectivo vamos a hacer el llamado Asundeván es el organismo que tiene esta responsabilidad de llevar el efectivo a los bancos ya es muy notorio pues los usuarios van a los centros comerciales la entidad bancaria y no encuentra los efectivos y también la gran situación que estamos viviendo con transporte público es bastante delicada la gente va uno sobre otro la gente corre el peligro quiere llegar a su trabajo lo más temprano y bueno vamos a hacer el llamado también Alfredo Díaz que es el gobernador de esta nueva Esparta a todos los alcaldes vamos a trabajar mancomunadamente unidos porque el pueblo quiere el pueblo lo quiere a todos a todos ustedes sean rojos sean blancos sean amarillos independientemente del color político lo único que se necesita es las ganas de trabajar cuando tú trabajas el pueblo te quiere y te abraza y te aclama y te abraza y te besa y te respalda porque está solucionando los problemas de la comunidad por eso es que nace este programa este gran programa Orlando amigo Pastor Orlando Delgado y nosotros pues hacemos estas son las quejas las problemáticas y son amigos míos porque me conocen todos los alcaldes están invitados los directores de la alcaldía este es un programa para que ustedes vengan conversar con la gente así como llevó Callito llaman Francisco Gómez Ruiz si está oyendo el programa puede llamar la amiga Cristela Jiménez etcétera etcétera son muchos los oyentes de este su programa y de verdad pues que Dios me les siga bendiciendo y esto continuamos con el proyecto de Reconact si el proyecto Reconact también tiene como base fijarnos unas metas que no son ni políticas ni religiosas vamos con una meta realmente social tocando la vida de las personas la gente no quiere saber de colores la gente lo que quiere es resolución de problemas y cuando tú solucionas un problema la gente no como tú me estás diciendo Emilio no sé si es rojo verde o azul o amarillo o negro lo que le interesa es que alguien le solucione el problema porque cuando hay una queja como la que dice el amigo Callito ahorita es lo que necesita es solución él no importa quién es el que lo haga lo que necesita es que se haga y es ahí donde nosotros debemos abocarnos o sea donde podemos hacer las cosas si nos unimos entre cuatro entre diez entre veinte es más fácil que hacerla entre uno y como tú decías si todos nos unimos todos los que gobiernan nos unimos en este maravilloso estado a resolver problemas es más fácil que hacerlo tratando de hacerlo solos o buscando de figurar yo creo que aquí ya la parte del protagonismo de ser la estrella debe desaparecer para ser solamente un equipo de trabajo y en Reconá hacemos eso entrando el año escolar en esos cuatro municipios tuvimos la gran bendición de dotar a los niños de preescolar de sus uniformes para que los niños entraran al colegio con nuevos uniformes donados por el proyecto Reconá o sea el trabajo se hizo en esas comunidades esas cuatro comunidades recibieron uniformes para que sus niños fueran a clase uniformes sin ningún tipo de distinto de político ni de religión ni nada simplemente resolviendo un problema que había en esas comunidades no hay aquí tenemos ahí lo tenemos y punto ¿quién lo dio? Dios denle gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios aquí nadie en el Señor aquí no aparece ni el pastor Orlando ni el agente del centro de convenciones reuniendo las naciones no no aquí eres dale gracias a Dios quien se la entrega es un regalo de Dios sí porque justamente también hablaba de las escuelas las escuelas ahorita hay una gran decepción escolar y bueno los padres ahorita no tienen la parte monetaria el sustento para tú vas a un colegio yo hago el llamamiento reiterativamente a la gente de la cantina que traten de hacer lo posible que ese pancito que se come con su pancito no sé si están pegamos por la mortadela porque es que no hay no hay estamos es claro en la problemática estamos claro por eso que discúlpame que te interrumpa pero nosotros ya estamos proyectando ya ya estamos trabajando para en esos mismos sectores lo que pasa es que trabajamos por sectores porque limitadamente tenemos los recursos que ojalá tuvieras los más recursos pero como estos cuatro sectores ya estamos trabajando estamos en el comedor escolar o sea que los niños abrir un comedor en ese sector en las casas que nosotros llamamos casa de vida casa donde la gente va y recibe vida va a través de una palabra a través de un ánimo de emprendimiento de una solución de una de un par de zapatos lo que le ponemos puedan pasar los niños antes de ir al colegio pasar por ese lugar desayunar e irse a su colegio tranquilamente a hacer sus estudios vamos a oír carlos una melodía muy divina cristiana nuestra música para el goce de todos nuestros oyentes con la pieza bueno no importa vamos sacala al aire si cuando las cosas vayan mal cuando las cosas vayan mal como muchas veces sucede cuando el camino que llevas te parezca cuesta arriba cuando el dinero que tienes no es mucho cuando quieres sonreír y solo suspiras cuando el tiempo te presiona descansa si es posible pero no renuncies aunque el método para alcanzar las metas te parezca lento puedes triunfar de un pequeño soplo muchas veces la meta está más cerca de lo que le parece al hombre que desmaya muchas veces el luchador se da por vencido cuando está a punto de alcanzar la copa de la victoria y aprende ya tarde cuando la noche cae que estaba a punto de lograrlo el triunfo puede parecerte lejos cuando más cerca está por lo tanto no abandones la lucha aunque te golpees fuerte cuando las cosas parecen peor es precisamente cuando no se debe renunciar su programa el contacto con Emilio mi luchazo y Venezuela es bueno importante importante pastor Orlando Delgado muy importante interesante este aporte del proyecto Reconac gracias a Dios pues que también la parte de alimentación llegó hable un poco más sobre esto porque es muy hermoso muy interesante ese proyecto ha estado ya me dijiste en varios municipios son cuatro municipios que estamos trabajando ahorita por la capacidad de recursos que tenemos para llegar y bueno estamos en como les dije en Maneiro en Los Robles sector Los Robles Mariño sector Vistabella en el García sector Cotoperiz y en el municipio Antonín del Campo en el sector del Salado nos llamó trabajar con ellos ver como usted dice la situación muchos niños muchas personas familias no tienen para la alimentación o ropa o todas estas cosas dotación y bueno hemos podido hacer este proyecto llegar a esas comunidades y por eso les digo afectar no solamente la vida espiritual de esas personas sino la vida social y emotiva de las personas había muchas familias en conflicto y vemos ahora familias reconciliadas trabajando gente que no trabajaba improductiva ahora está trabajando emprendiendo que si vendiendo helado que si vendiendo dulce galleta y ellos mismos bueno dan testimonio de como realmente han levantado realmente sus familias han salido de una grave crisis a una situación que todavía les falta por salir porque es verdad pero que si se ha visto la mejoría y en cuanto a esto pues la dotación de impulsarlos ayudarlos a salir entonces esa dotación de uniformes fue para ellos wow una sorpresa de saber que arrancar que no tenían para comprar uniformes que ya tú le dotas de dos de uniformes para que arranque y ahora con la preparación de los comedores escolares bueno va a aliviar mucha situación saber que en la casa bueno al salir al desayunar pueden pasar los niños a desayunar primero y van a llegar al colegio con un desayuno en su estómago amén gloria a Dios aleluya gloria a toda espera del Señor amén claro por eso le digo no hay protagonismo por eso no nos hacemos muy bueno muy bueno sabe lo que es la bendición de Dios Todopoderoso que siempre con su buena mano de poder nos está protegiendo el día a día segundo a segundo y nosotros siempre nos vamos a delencar en Dios Todopoderoso bueno ya estamos llegando prácticamente al final del programa y llegamos a nombre de Falma Cacoena la farmacia del pueblo malgariteño la llave de tu ahorro con productos farmacéuticos y fórmulas magistrales y también la fórmula medicinal a 100 metros delicio risqué de la Asunción Isla de Margarita su restaurante de lujo la ruta gastronómica el restaurante Papaito Vicks a la orilla del mar en Calle Nueva Cádiz en Pampatar al lado del edificio color azul Bahía Dorada y Avícolas los amigos de Avícolas procesados a manos con los más frescos pollos de calidad y al mejor precio en la calle M&S con igualdad a 50 metros del terminal de pasajeros cerquitica de Pollo Cacique en Porro la Mar Isla de Margarita ahí está la atención de nuestra amiga Rosiris Salazar el gran Pablo Gil y Miguel Zuniaga Junior Villarte José Salazar bueno un equipo de calidad igualmente también Mini Marque Pollo Mar Mini Marque Pollo Mar con variedades de productos todo a precios solidarios en la calle Libertad Obeste Compeña Blancas Los Robles Municipio de Manero atendido por su propietaria licenciada Rosa Velásquez y el amigo el popular Asdrúbal Ramos ¿verdad? pues que saludamos una vez más a la gente a los buenos amigos el buen amigo de Pastelería Pastelería y Heladería Café de allá en el Centro Comercial de Los Robles sí señor el amigo Sandro allí en Charles Crimes sí señor ayer estuve conversando con él ahora se incorpore a nosotros a la publicidad de su programa y bueno tú puedes gustar también su desayuno americano ahí desayuno criollo carabota negra tú sabes y la carne me echada bueno de manera pues que valga la publicidad al amigo Sandro y nosotros ya nos estamos despediendo para que se despedida Pastor bueno sí darle las gracias a todos y bueno seguir contando con la ayuda de todos para poder juntos podemos lograr muchas cosas si nos unimos a este proyecto hermanos que les digo Reconad todos aportando un grano de arena yo creo que vamos a hacer una gran montaña bueno este programa está abierto para cuando ustedes quieran hacer uso así como lo hicimos hoy la bendición de Todopoderoso que Dios siga bendiciendo a este pueblo estamos orando por la humanidad por nosotros por Venezuela por el mundo entero y aquí estamos al sol ok aquí igualmente con su hermoso proyecto que nos trajo hoy para la familia margaritaña la familia de Espartano a coche no han ido a coche no vamos a trabajar Dios mediante ese un pueblo que también bastante necesito saludos bueno este bueno estuvimos trabajando para todos ustedes en los controles el colega comunicador social también su exitoso programa al son de 3 a 4 de la tarde de lunes a jueves el gran Carlos Martínez Gómez Gómez Martínez aquí es si el otro es nuestro flamante director ya conociste vas a conocer ahorita a nuestro flamante director Carlos Miguel Hawkman que nos acompaña hoy acá y reciban mi saludo siempre vamos a estar con ustedes con la gracia del señor todo por eso vamos a para adelante con el pueblo y bueno quien les habla Emilio Miruchazo de Venezuela Suárez certificado profesional 7895 y productor nacional independiente 14594 para los efectos de Conatel que Dios me les siga bendiciendo feliz día chao chao Neo Espartana presentó en contacto con Emilio Miruchazo Jiménez Suárez Paul Neo Espartana 105.5 FM en sintonía contigo Neo Espartana 105.5 FM no se solidariza con los conceptos emitidos en el programa que acaba de finalizar contáctanos por el 0295 267 4800 somos Neo Espartana en sintonía contigo Neo Espartana 105.5 FM nos invita a sintonizar todos los sábados de una a dos